Emisión de Noticias 45 del fin de semana. A esta hora de la mañana saludamos a toda la fiel audiencia de Noticias 45 que se conecta este viernes 25 de diciembre, esperando que todos ustedes hayan tenido unas buenas festividades navideñas. Ahora les presento los hechos más relevantes que se registran en Colombia y el mundo. Una enfermera mexicana se convirtió en la primera latinoamericana en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech para combatir el coronavirus. La enfermera especialista María Irene Ramírez, de 59 años, jefa de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, se convirtió en la primera latinoamericana en recibir esta vacuna dentro de las primeras dosis que llegaron a este país para inmunizar a los miembros del personal de salud. Con un cargamento de 3.000 dosis, México se convirtió en el primer país latinoamericano en recibir las vacunas de Pfizer, teniendo en cuenta que hasta la fecha registra más de 120.000 muertos y 1.3 millones de contagios confirmados por la pandemia. Las vacunas están siendo resguardadas por las Fuerzas Armadas en contenedores con hielo seco, que las mantiene a menos 70 grados y que cuenta con chips para la geolocalización. México espera recibir la próxima semana un nuevo cargamento con 50.000 dosis de la vacuna Pfizer, al finalizar enero 1.4 millones de dosis y al acabar el 2021 espera tener 34.4 millones de dosis. Ibagué se convirtió en la primera capital de Colombia en decretar nuevamente confinamiento total para controlar la expansión del coronavirus, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Desde las 8 de la noche de este miércoles 24 y hasta las 5 horas del 26 de diciembre, quedó determinado el confinamiento total de la población ibaguereña, teniendo en cuenta el incremento de contagios que ha presentado la capital tolimense, que ya suma más de 2.400 casos activos. Esta medida de confinamiento total aplica también desde el 30 de diciembre a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del 2 de enero. Por otro lado, la medida de pico y cédula seguirá rigiendo la capital musical colombiana para todas las actividades comerciales y de bienes y servicios, con excepciones de hoteles y restaurantes, así como para trabajos esenciales entre los que figura vigilancia veterinaria, sector salud, supermercados y tiendas, es decir, centros de abastecimiento. A tan solo una semana de que se acabe el año 2020 y se dé la separación definitiva del Reino Unido y la Unión Europea, los dos países alcanzaron un acuerdo comercial Inis-Tremis que evitará una ruptura de graves consecuencias para las economías que se han visto afectadas por la llegada de la pandemia del COVID-19. Este primer acuerdo fue firmado de libre comercio y basado en cero aranceles y cuotas pesqueras con el propósito de establecer una relación comercial y promover los mercados del Reino Unido y la Unión Europea a través de una política comercial independiente. De esta manera, se espera que el acuerdo sea aprobado por los 27 países miembros de la Unión Europea y pueda entrar en vigor a partir de las 23 horas del 31 de diciembre, cuando finaliza el periodo de transición pros-Betsit. Por ahora, se desconoce la fecha en que se reunirá el Parlamento Europeo, pero se conoce que el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente sin su ratificación a la espera de su regreso en el mes de enero. Un juez le concedió la libertad condicional a la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien paga una condena de cinco años de prisión por favorecer a los narcotraficantes Miguel Ángel Melchor Mejía y Orlando Villa Zapata para que ingresaran al sistema de justicia y paz. El juez consideró que la exfuncionaria ya cumplió con los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional al llevar tres años de prisión, pero deberá pagar una caución de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para poder disfrutarla. La exfuncionaria judicial llevó más de tres años detenida desde el 10 de junio de 2017 por haber sido encontrada culpable de ser la coautora del delito de cohecho propio por recibir altas sumas de dinero, contrariando los deberes propios de su cargo para adelantar labores tendientes a presentar a Villa Zapata y Mejía Munera como miembros de un grupo paramilitar, a pesar de que era conocedora de su simple condición de traficantes de estupefacientes. Un emprendimiento se ha hecho viral en esta época de pandemia. Se trata de un refugiado que tiene una fábrica de jabones con la que está ayudando a salvar vidas en uno de los campamentos más grandes del mundo. Apenas se dio cuenta de la importancia de lavarse las manos para combatir la propagación de la COVID-19, Javier Amarna bajó los precios y comenzó a ofrecer los jabones en cantidades y tamaños más pequeños para hacerlos más asequibles para sus compañeros que habitan en uno de los asentamientos más grandes del mundo de este tipo. Javier Amarna emplea actualmente a 42 personas en su taller, por lo que fue elogiado por ANUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, que destaca las contribuciones de los refugiados emprendedores a las comunidades que los alojan. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes de la audiencia de Noticias 45. Los invito a seguir conectados este fin de semana con el único noticiero que se transmite a las 9 de la mañana, con toda la información aquí en 45 segundos. Pronto llega una nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. El futuro es ahora. Esto es un medio de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. El día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!